Muy buenas, vamos a ver el evento de esta semana, que consiste y que evento es. Limpieza de Primavera en la Taberna Boarheart. Este evento consta de tres partes, fácil, fácil, normal, perfecto. Y los logros del mismo son Limpieza de Primavera en la Taberna Boarheart, supera el escenario diez veces, sin ninguna complicación, solo hay que hacerlo diez veces. Cinco hoy y cinco mañana, porque estamos limitados a cinco al día, como pone aquí, cuenta diaria, cinco de cinco, o sea, podemos hacer cinco hoy y cinco mañana. Limpieza de Primavera en la Taberna Boarheart, supera el escenario barril de cerveza recuperado, vale. El barril de cerveza, pues es este de aquí. Tenemos que superar este escenario, sencillamente. Cuando hagamos este, se desbloqueará este, y cuando hagamos este, se desbloqueará este. Este logro consiste en desbloquear el último escenario. Vale, bien. Supera tras aturdir al enemigo tres veces. Vale, este puede tener alguna complicación, pero en teoría, no sé si tiene que ser en la misma partida o no. Pero si es en la misma partida, puede ser un poquito complicado. Porque aturdir, realmente, para aturdir, lo que tenemos que usar es la habilidad, ya sea de la... Bueno, nada. De la Elain, la habilidad especial, que nos da aturdimiento. El otro personaje que también tiene aturdimiento es el Meliodas Verde, que yo no tengo, pero también su habilidad tiene aturdimiento. Y luego tenemos a nuestro amigo, el Monje Calvo, o el Mr. Proper, que también su habilidad tiene aturdimiento. Estos son los tres que yo sé que tienen aturdimiento entre sus habilidades. Vale, entonces, es usar esta habilidad. Lo que no sé si es usarla tres veces en el mismo escenario, o con clasemos una vez ya nos contaría. Entonces, esto lo tendría que comprobar. Ahora, cuando juegue, lo acabaré de verificar. Pero bueno, tras aturdir al enemigo tres veces. Entonces supongo que debe ser en la misma partida. Porque si es superar, tras aturdir tres veces, entonces lo más ideal sería ponerme al Calvo. Porque la line la tengo bastante subida. Porque si no, lo mataré de una hostia. Y limpieza primera vez de la taberna, a lo mejor superar sin moribales. Esto es superar que si ninguno de nuestros héroes muera, hacerlo tres veces. Esto solo nos lo pide una vez, por lo tanto, yo creo que debe ser en la misma partida. Y bueno, ya está. Ahora voy a hacerlos, los tres logros que podemos hacer hoy. Y dejaremos pendiente el de las tirpas mañana, que ya está. Pues bueno, vamos a ello. A ver, pues, estamos aquí. Vamos a ponernos a nuestro amigo... Claro. Podría haber una alcalvorota. Y trataremos el abril tejer poniéndole un par de supports, como la elaine. Hasta elaine hay bastante esto. Y el que da buffos también es el... Vamos a poner al Arturito, que da buffos para que no me lo maten. Y a la desktop. Esta es Arturito roja. Pongo algo Arturito para que tenga buffos. Y esta, pues, una... Una support, o una... Una Elizabeth. Cualquiera de ellas me valdría. La verde, a ver si la tengo bastante chetada. Eh... Vamos a ponerlo. Como es fácil, el equipo va sobradísimo. Tengo que hacerle el arturito y usarla superdeste tres veces. Pues vamos allá. Vamos cerdos holgazanes. Más rápido. A este paso, hoy no termináis de limpiar. Aquí el único cerdo que veo eres tú. ¿Por qué no haces nada? Para eso soy la mascota. No os peleéis, por favor. En cualquier caso, creo que casi hemos terminado de limpiar. Pues yo no lo veo nada limpio. Hay basura amontonada por todas partes. Sacar la basura es lo último. Cuando la saquemos, habremos terminado. Correcto. Parece que lo habéis tirado todo a la basura. ¿Seguro que todo eso son desperdicios? ¿Dónde podemos tirar toda esta basura? Me estáis ignorando. Resulta que por aquí cerca hay una ciénaga. ¿Y si la tiramos allí? ¿Estás seguro de que se puede hacer eso? ¿Cómo se puede hacer? ¡Pues claro que no! ¡Vamos! ¿Ya la habéis tirado? Venga, finiquitamos esto. Y nos tomamos una cervecita. Estos simeliodas. Oye, eso que llevas en la mano no es basura. ¿Eh? Eso que acabas de tirar era un barril de cerveza de Vernia. ¡Oh, no! La más vendida de la taberna. Vamos, vamos. No pasa nada. No tengo más que sacarlo a toda prisa. Algo viene volando desde la ciénaga. Bueno. Vamos a intentar hacer los tres stuns. Y luego matar a los bichos. Ahora ya tenemos que cargar la ulti del calvorota. Lo más rápido posible. No, no, no. No, no. No, no. Elimina la retaca de todos los enemigos. Le secundaria. Y luego... Este... 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 Vale, se nos volvemos a hacer. Porque ya... Me lo cargo. Un nerviosito. Yo lo voy a hacer esa. El stun rocio. No hace mucho daño así. Fácil. Eso nos vamos a ir cargando la ulti. Ya está. Tengo la ulti cargada. Si lo mata directamente no los tunea, así que mejor tendremos otro nivel de dificultad superior. Si lo mata directamente... Esta dificultad no se ve. Ahora se va a intentar, voy a ver si cuenta o no cuenta. No me queda nada de daño, así que... Vale, tú debes hacerme reparar. Tengo un pájaros con esto, ¿sí? Metemos esto... Metemos locura... Metemos esta locura... Metemos esta locura... ¡Sí! No creo que me cuente, porque los mata directamente. Pero bueno... Tenemos que hacerlo en dificultad más lesto. Vamos a ver... Vamos a cargar la ulti del tune. Pero no creo que es un nivel muy bajo. Seguramente lo que haré es hacerlo en... En la normal, porque si no... Vale, tenemos que hacer... Si me cargo a la FQ es un buen medio... Bueno, también podemos hacer que vaya aumentando la salud. Vale, bueno, vale. Vale, vale. ¿Vale? No te matamos... No llegas tú, no. Vamos a terminar rápido. He hecho tres ataques. Ahora he hecho 50. Perfecto, voy a hacer un... Es un parto de ataque, por si acaso. No creo que cuente, ya te digo porque no... No estás tuneando, lo estás matando directamente. Entonces... Vale, total solo. Vale, vamos para Reitalia. Pam, 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 pam. Ya con esto acabamos. Vaya sorpresa, un Treiken aparece tan de repente. Ya, es muy raro. ¿Qué se le habrá perdido por aquí? Espera, lo que ha destirado a la ciénaga no era un Treiken? ¿Qué es eso? Soy un espíritu de la ciénaga. Me revelo ante vosotros para ayudaros a recuperar lo que habéis perdido. ¿Un espíritu de la ciénaga? No estoy bastante seguro de que eres una sombra. Te equivocas. Soy un espíritu de la ciénaga. Lo que pasa es que me parezco a una sombra. Ya veo. ¿Te fías de su palabra? Vale. Pongamos que es verdad que eres un espíritu de la ciénaga. ¿Por qué no has lanzado ese Taiken? Porque eso es lo que buscabais después de haberlo tirado a la ciénaga. Bueno, es verdad que tiramos a la ciénaga un recipiente de madera con algo dentro. Pero no hemos tirado un cacho de madera consciente. Bueno, vamos a ver si nos ha contado los stunts o no. Pues... Pues sí que cuenta. Aunque los matemos, nos cuenta. O sea, podría haber usado tranquilamente a la E-Line. Porque nos ha contado tranquilamente. Es nuestro 3 stunts. Los 3 ultis. Es hacer 3 ultis, ya sea del Meliodas, del amigo Mr. Topper o de la E-Line. Perfecto. El barrio de cerveza es la otra, así que bueno, vamos a seguir. Vamos a al menos hacer las 3. Las 3 diferentes para tenerlas de esto. Haremos las 5. Y ya dejaremos para la mañana sacar el último logro. Entonces esto va a dar bastante indiferente ahora ya. Vamos a poner cualquier personaje. Como es tan poco CC. Tampoco no... No hace falta que poner personajes muy bien. Bueno, hay algunos de estos que no suelo jugar con ellos. Así subirán un poquito también. No hay quien más. Vamos a poner nada de ahí ya está también. Ya está bien con este equipo, ¿no? Este del juego es el FTC. Este aquí 30... Perfecto, solo ahí se puso el FTC. Así que... Ah, van a jugar aquí. Vaya, se ve que me he apresurado Se ve que sí Pero ya que me he decidido a ayudaros Haré lo que pueda hasta que haya completado esa tarea No hace falta que lo hagas Eso pienso yo O no tenéis por qué rechazar mi ayuda No es que la rechacéis Gracias por tu ayuda, espíritu de la ciénaga Vale, describid detalladamente qué es lo que habéis perdido Cerveza Una excelente cerveza imbuida del dulzor de las manzanas Y con un sabor intenso y complejo ¿Qué es eso? Bueno, esto Tiene grana fermentado Vale, te entiendo ¿En serio? Olfatkin protector de muñecas Vale, vamos a pegar esto Ponemos esto Y ponemos esto Ya que no están chupidos No, pero... No, pero este le da a veces el ataque a este que le quitan ataques y ya está Vale, es que me metes un cebollazo normal de este y ya lo matas Sí, ya matas No, yo me lo dije Respira ¡Isto le da a veces el acercatorio del dulzor de al mundo! Vale, el micro de al ¨cl Internal Es que ven imbluso ¡Suscríbete al arma! Bueno, mataremos a dos. Tiene que verlos. Tiene que verlos marcados en el principio. No pasa nada. Ya, 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 ya. No pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. ¡Ground Strike! ¡Ground Strike! ¡Hala! Para correr. ¡He he he! ¡Me ganaste! ¡Hala! Tengo que ver un poquito de su vida. Que no está mal. ¿Y por qué nos das un alarido? El grano viene del cereal. Que es un tipo de hierba. La hierba es un tipo de planta. Y el alarido también lo es. Os he traído lo más parecido a lo que decíais. No se parece en nada. Perdona por tirar bastante. No me importa lo que caiga en la ciénaga. Creo que me voy a dar por vencido. No. Eso no te lo has inventado. Encontraré lo que habéis perdido. Sea lo que sea. Decidme. ¿Qué es lo que necesitas? Eh. Yo lo encontraré. Vale. ¿Le vas a seguir el juego? Bueno. Vale. Entonces llevamos 2 de 3 sin morir. 2 de 10. Y ahora haremos... Este nos salta a la hora porque haremos la tercera parte del escenario. Que es este de aquí. Que este nos marca como difícil. Pero en teoría no tendría por que ser difícil. A ver. Tiene 60.000. Bueno. Vamos a asegurarnos un poco. Vamos a ponernos al... Al mazas. Y al Johnny. Y al Johnny. Y al Johnny me entero. ¿Dónde está? Al Johnny me entero. Hala. Te veo en este equipo. Vamos sobradísimos. Porque este es esto. Así que. Vamos. Buscamos algo que tiene grano. Pero no el propio grano. Si. Mmm. Su sabor es dulce. Como de manzana. Otra vez le dije. Muy bien. Pero no es una manzana. ¿Vale? Ya veo. Lo que quiero decir. Es que. Si me niudas. Puedes echarme una mano. Creo que sería más fácil. Decirle al espíritu. Que lo deje. Los espíritus no dejamos las cosas a medias. Pues creo que deberías. Imbéciles. Tanto os cuesta decir. Escribir. Escribir la cerveza. Pues. ¿Por qué no lo intentas tú? Es un gozo. Para los sentidos. Con un aroma maravilloso. Y un dulce sabor. Mmm. No está mal. Teniendo en cuenta. Que eres un cerdo. Tienes suficiente fuerza. Como para dejarte tirado en el suelo. Si bebes demasiado. Mmm. ¿Cuánta fuerza? Mmm. Como un bisonte. Del atardecer. Entendido. No. Quiero decir. Que es tan fuerte. Como para derribar. Un bisonte del atardecer. Si me liodas. Ha sacado un bisonte. Del atardecer. Sabía que la cosa acabaría así. Pero tío. Decirle un puto barril tío. Es que. Es que a veces. Pero ahora está divertida la mini historia. Vale. A este le quitamos los ataques. A este le quitamos los ataques. Y le atacamos a todos. y le ganó lo más rápido. Simplemente dices. Lo tenemos que darle hasta 1965. ¡Eres gracias. Yo le dergue. Hacemos el instante ahora. Oh no, les ven las amas. Vamos a hacer esto, vamos a hacer esto, por si acaso esto, me lo mataré a uno, firmo a los dos. Ah, tiene un Quick Round Strikers. Sólo que está, le voy a llorar a los dos Últimos. Por que estoy llorando a los dos. Oh, te pregreso, para eso, me lo haré. Cualquier daño. No puedo hacer esto. No siento de acuerdo con las traves. Perfecto. Esa que la que ataque ya está. Vale, ulti 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 y esto se acaba en teoría. Vale, entonces ya si hago la ulti. A este le metemos esta. Y a este le metemos esta. Y ya esta. Este era el del medio. Es que también puedo hacer aquí y garantizar que Natalia es una tontería. Porque tampoco hace tanto daño. Si gira one shot y termina. Ya se muere. Voy a acabar con la vial. Si puedo. Porque asi le da mas experiencia a ella. Muy bien. Deberías haber esperado a que terminase. Espíritu idiota. Y tu no deberías haberte puesto a hablar de bisontes. Espíritu de la cienega. Lo que buscamos no esta vivo. El objeto que hemos perdido es un barril de madera lleno de cerveza. ¿Ves? Busca un barril grande, redondo y de madera. Es un poco mas pequeño que Hawk. Está vacío. Él tenía razón. Jeje. Su aroma es ciertamente maravilloso. Hip. Un gozo para los sentidos. Hip. Espíritu. En fin. He encontrado lo que buscábamos. Lástima que este vacío. Se la bebió entero. Pues bueno. Hemos hecho la mini historieta. Hemos sacado. Hemos sacado creo que. Efectivamente. Nosotros lo que hemos hecho. El último escenario. Y el de hacer. El último escenario. Nos queda repetir. Básicamente. Repetir. Cualquiera de las tres. Siete veces. Dos hoy. Y cinco mañana. Y ya tendríamos. Todos los logros. Y por tanto los diamantes de este evento. Sencillo. Y rápido. La verdad. Lo voy a dejar aquí. Saludos. Y hasta la próxima.